¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Qué más o menos ustedes podrían llegar a reunir a fin de mes? Entre lo que es el sueldo municipal y lo que los compañeros juntan todos los días, podría llegar entre 7.000 y 8.000 pesos. ¿Cómo hacen para vivir con 8.000 pesos en el mejor de la suerte? Y los compañeros, además de trabajar dentro de la cooperativa, tienen que salir también a trabajar por fuera, a juntar material todos los días, porque si no, no se llega. Es imposible mantener una familia con 8.000 pesos. Ustedes vinieron hoy hasta la municipalidad, ¿quieren reunirse con el intendente? ¿Cuál es el reclamo que le van a llevar? Sí, queremos reunirnos con el intendente, ya que el intendente dice que quiere generar puestos de trabajo en la ciudad de La Plata. Bueno, esta es una posibilidad de demostrar de que es cierto y aumentar los puestos de trabajo. Nosotros necesitamos como recuperadores urbanos que se visibilice el trabajo, que se lo tome en cuenta y que se vea que es un servicio que también se hace a la comunidad. Está terminando la primera gestión de Agarro, va a asumir después del 10 de diciembre su segundo periodo como intendente. ¿Qué les hace pensar a ustedes que va a cambiar respecto a estos primeros cuatro años de gestión? Esperamos que estos cuatro años le hayan servido y que se sensibilice con lo que es el trabajo. Hubo bastante persecución en esta primera etapa. Creo que ahora es el momento de que él también demuestre que esto también puede llegar a ser un cambio y que está la posibilidad, como él dice, de generar trabajo. La ciudad de La Plata necesita trabajo. Hay muchos compañeros dentro del movimiento de trabajadores excluidos, no solo nosotros, que han sido perseguidos. Es bueno que haya puestos de trabajo y que se genere puestos en la región. Gracias.